Queremos acompañar a nuestras fiestas patronales en este mes tan lindo que donde ya tenemos los azares en las plazas, desde la municipalidad con una serie de actividades en la sala de arte como ya es una costumbre, cada 15 días se está inaugurando, se está haciendo una actividad cultural importante. Vamos a inaugurar hoy viernes a las 21 horas la muestra de María Cristina Torres, reconocida como Pitina Torres, esta arquitecta tan querida en nuestra zona y que tiene un talento muy bueno para pintar. Ella de siempre como autodidacta se ha dedicado a pintar edificios con su típico carácter de arquitecta, pero dándole la onda artística, son realmente de un realismo muy bueno y están realmente plagadas todas de edificios conocidos y que muestran históricamente algo muy lindo de toda la zona. A las 21 horas invitamos a todos para poder disfrutar de esta muestra y acompañar la Pitina. Es libre, gratuito, la sala está siempre abierta para que sea visitada continuamente por todos. En el Día de la Virgen vamos a tener en la sala del auditorio esta obra de teatro tan conocida que se llama Ocho Mujeres, que está bajo la dirección de José María Muscari y que tiene como protagonista a Mónica Villa, Emilia Máser, Hilda Bernard, Norma Pons, María Leal, Silvia Pérez, Cecilia Dopazo y Violeta Urtusi Vera, que realmente son artistas muy conocidas de gran talla artística y que van a desempeñar esta obra que ha sido vista por todo el país, en la calle Corriente durante mucho tiempo y que tiene una trama muy interesante. Están en venta las entradas en la sala de arte a la mañana desde las 10 hasta las 13 horas y desde las 14 hasta las 21. Este es un gran esfuerzo que hace la municipalidad para que el público de Villa Dolores tenga acceso a este tipo de obras de arte que si bien son costosas para el municipio, pero que el esfuerzo es para que todos puedan disfrutarlas. Una entrada de 150 y de 130 para que todos puedan ir. Y el miércoles vamos a tener en la sala de arte la presentación de un libro, de un nuevo libro, de un escritor dolorense, de Víctor Saturni, que presenta Humores Perro. Este artista va a presentar su obra a través de Felipe Angelotti y de, también comenta la obra, Osvaldo Guevara. Nos va a acompañar en una interpretación musical el concertista Carlos Gómez Chapanay. Es realmente un orgullo de saber que prácticamente todos los meses los escritores dolorense están presentando un libro. Esta va a ser en la sala de arte municipal, donde también, como les digo, se desarrollan continuamente distintos tipos de actividades artísticas y culturales. Quedan todos invitados.